Esa es gente bonita, no se pare de bailar, no se pare de bailar, agarre su pareja Vamos a quitarnos el frío bailando como no acabamos de empezar Y estamos con los éxitos, primer volumen se llama La Coquetona Y sigue siendo Para los marques que nos acompañan, sí señor Y para todas las coquetas Hágame una valla porque ya viene llegando Con la chaviza siempre vive coquetando Mueve sus caderas con mucha facilidad Y que re bonita se mira bailando Mídala, ya llegó Yo quiero bailar con ella Y yo también Yo también, mamacita, mamacita Cuidado, buena coquetona Cuidado, cuidado, que viene muy buena Cuidado, cuidado, buena coquetona Cuidado, cuidado, que viene muy buena Coqueta, coquetona Solo me conformo con que tú eres conmigo No seas presumida, debe una oportunidad Dale coqueta, coquetona Coquetita, vete chiquitita Vamos a bailar Cuidado, 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 que viene muy buena Cuidado, cuidado, una coquetona Cuidado, cuidado, que viene muy buena Cuidado, 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 que viene muy buena Eso es, damas y caballeros, como no continuamos con toda la estela de éxitos de sus amigos del grupo Sigua, 32 años en escena Seguimos con este cuarto volumen Se llama Don Pancho Don Pancho, Don Pancho Don Pancho Eso, saquen sus celulares Saquen sus celulares Aunque no traigan pilas Aunque no traigan pilas Ya llegó Canelita pagando Esto Pancho que está viene rebotando Por las calles Por las calles las aceras se le mueven Son las copas que viene reposando Por la calle la chanza le bromea Ahí se va a repetir para recetar Las muchachas al verlo le preguntan Al Don Pancho que es lo que le ha pasado Don Pancho, Don Pancho Yo soy loco a mí Mira que en la esquina un loco me pegó Don Pancho, Don Pancho Porque yo lo sé Si tú supieras por mi mujer Y la vieja gorda que tiene como esposa Y la vieja gorda que tiene como poca cosa Pero Don Pancho Que dice que sus amigos Él toma un traguero Con una sopa de vino Eso es para toda mi gente También que nos acompañe de Ciudad Victoria Bienvenidos Otro exitazo más aquí en esta cancha Bien elegido en el olivo Sí, el olivo Y se presenta el Cicua Desafío Y alegría Ya llegó Camila y está baleando Y Don Pancho que está bien rebotando Las calles en la sociedad se le mueven Son las copas que viene reposando Corre en la calle y la chanza le bromea Ese barrio que siempre ha respetado Las muchachas al verlo le preguntan Ay Don Pancho que es lo que le ha pasado Don Pancho, Don Pancho Los dedos pasé Mira aquí en la esquina Un loco me pegó Don Pancho, Don Pancho Porque era usted Y si tú supieras por mi mujer Y la vieja gorda que tiene como esposa Me pega la ropa Cree que no hay poca cosa Pero Don Pancho Pero yo soy su santo Se toma un traguero Con una copa de vino Eso Y viene en el siglo peculiar Por toda la cancha Él baja Baja mi amor Así De Pompeo, de Pompeo, de Pompeo De Pompeo, de Pompeo De Rosita Así Agua Y nuevamente con mucho ritmo Mucho sabor Eso Así Por la orilla Ah Ah Sí Mira como la agarra Como la agarra Miró, miró, miró Ah Ya te miro Oye Gózalo, gózalo Eso Seguimos con el ritmo Seguimos con el ritmo Seguimos con la música En esta bonita noche Como no para toda la gente Los invitamos a todo mundo A bailar Ánimo Ánimo todavía Bastante campo Es la música del Sigua Esta melodía se llama Micaela Micaela La mujer que yo más quiero Sí, sí Sigua Hasta Tamir Saludos especiales Acá Micaela Micaela La mujer que yo más quiero Ella me tiene casi loco No la puedo soportar Ella quiere que me pase todo el día Una capa y una manga Y que no vaya a borrar Pues me llama Que no vaya a la cubana Que se pone muy celosa Por mi modo de bailar Yo le digo Micaela 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 Que la que nos damos para el mar Esto sí que está de suave Rese suave Esto sí que está de suave Rese suave Oiga Compá Tóqueme un porro Para bailar Con Micaela Oiga Compá Tóqueme un porro Porque es el ritmo Que enamoran Oiga Compá Tóqueme un porro Hasta que se Venga la aurora Oiga Compá Tóqueme un porro Eso Tóqueme Tóqueme Velocidad maestro Velocidad maestro Micaela La mujer Que yo más que no Ya me tiene Casi loco No la puedo soportar Ella quiere Que me pase Todo el día Una capa Y una manga Y que no vaya a borrar Pues me llama Ya no vaya a la cubana Que se pone muy celosa Por mi modo de bailar Yo le digo Micaela 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 Tela Tela Que nos vamos Para el mar Esto sigue Estable Suave Pero esto sigue Estable Suave Oiga Compá Tóqueme un porro Para bailar Con Micaela Oiga Compá Tóqueme un porro Porque es el ritmo Que enamora Oiga Compá Tóqueme un porro Hasta que se ve Peque a la aurora Oiga Compá Tóqueme un porro Eso Eso Así se baila Eso Eso De reversa Compá De reversa Compá Ándele Oiga Tóqueme un porro Oiga Para bailar Micaela Oiga Compá Tóqueme un porro Porque es el ritmo Que enamora Oiga Compá Tóqueme un porro Hasta que se ve Oiga Oiga Compá Tóqueme un porro Y seguimos con la música Como no presentando Los distintos éxitos Para todos y cada uno de ustedes Para las gordihuenas Que ya llegaron con nosotros Mira nomás Y trajeron bailador Que bárbaras Vamos a avanzar con más música Estamos los días que viene a continuación De las grandes De las grandes De la época De sus amigos Del grupo SIGUA Se llama El Güero El Güero El Güero Salomón 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 Ya agachaste Ya agachaste SIGUA A la buena Se lo ven Le tocaron su canción Ahora el hizo Que la buena Salomón Ahora el hizo Como de la buena Salomón En casa de la vecina Una que te organizó En casa de la vecina Una que te organizó A tina linda Rubia Que a todos nos gustó A tina linda Rubia Que a todos nos gustó Comenzamos a tocar Cuando ella se acercó Comenzamos a tocar Cuando ella se acercó Traía minipalda y zapatos de tacón Traía minipalda y zapatos de tacón Le dijo me toca la de la cubana Y no se me olvida tocar de la noche Con tu caseta, a ver la de esa canción Contra tu momi, ella se trata de cerca al caer Y ha hecho la pelea Todo el mundo continúa, la cosa se sucede Toda la gente, cuando la miras Niña, ¿y qué se trata? ¡Soy bueno, saludo! Esos damas y caballeros llegando y bailando Mira nada más, qué bonito eso Agarra tu pareja Y si ella viene solterita, invítala, compa Invítala a bailar, sí señor Nosotros seguimos siendo un grupo ¡Sigua! ¡Y muévala con la noche! A la güera Salome A la güera Salome Ahora es A la güera Salome Ahora es A la güera Salome En casa de la vecina Una vez se organizó En casa de la vecina Una vez se organizó A ver una linda roja Que a todos nos gustó A ver una linda roja Que a todos nos gustó Comenzamos a tocar Cuando ella se acercó Comenzamos a tocar Cuando ella se acercó Traía minipalda y zapatos de tacón Traía minipalda y zapatos de tacón Le dijo a mi toca La de la cucaracha Y no se me lila La toca de la tacha Cuando se va a bailar esta canción Conta con mi hija Ellos siempre empezaron a caer sin ir a la peluca Todo el mundo contó Cuántas cosas suceden Toda la gente dijo Contra mi gracia Mi gente que se trata Del vuelo a salud ¡Oh! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a toda la gente! ¡Claro que sí compadre! Nosotros somos la música del Sí, sí, Cigua esta noche Aquí en el ejido El Olivo ¡Arriba el Olivo! ¡Qué barbaridad! Les trajimos todo el espectáculo musical Audio iluminación Para todos y cada uno de ustedes Sí, hace ratito Va llegando y calando el equipo Mi compadre Pedro De Grupo Alegría Así que los invitamos a bailar Grupo Desafío también ya está listo El Cigua también Estamos aquí a todo lo que da Esta melodía ¡Ah! Es de nosotros compadre Para bailar Se llama El Morro El Morro El Morro ¡Bienvenidos! ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo bailan? ¡Bailan! Vamos a hacer calorcito Calorcito para bailar ¡Woo! 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 ¡Ay! ¡Baila que baila el morro! ¡Baila que baila el morro! Baila que baila el morro Baila que baila el morro No te vayas a dormir La caña va para la caña, la caña ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y sigue siendo Siva Porra, ven La cancha, porra, ven La cancha, porra, ven Baila que baila el morro, no te vayas a dormir Chala caben, chala caben Siva Baila que baila el morro, baila que baila el morro Baila que baila el morro, no te vayas a dormir Baila que baila el morro, baila que baila el morro Baila que baila el morro, no te vayas a dormir Baila que baila el morro, baila que baila el morro, no te vayas a dormir También se llamó el morro, una melodía que nos ha dado bastante satisfacción Claro que sí, Grupo Siguá, acoplándose a los nuevos géneros también Bueno, ya habíamos grabado Morena de donde vienes Y todas esas canciones de hace muchísimo tiempo Hoy venimos a cantarles muchos éxitos Muchos, muchos éxitos de los nueve discos que tenemos grabados Así es que les mandamos un abrazo muy, pero muy especial a todos y cada uno de ustedes Esta melodía que viene a continuación Por cierto, ya que viene llegando Navidad Nos dimos a la tarea de hacer dos melodías De ratito les presentamos la siguiente Que ustedes la han escuchado a través de la radio Esta melodía En la voz de mi compadre Cabero se llama Diciembre viene, Diciembre va, es el Siguá Los invitamos a bailar Damas y caballeros, sigue siendo Siguá Se acerca la noche buena y va llegando la Navidad En este mes de Diciembre hay rengocijo y felicidad Y que todas las ilusiones de Navidad vengan por ahí Que Dios les conceda a todos, mucha salud y felicidad Diciembre viene, Diciembre va Diciembre va, Diciembre, 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 Ay Diosito de mi vida, en el cielo mirando estás Juzgando a tus pecadores, que arrepentidos tú lo verás Que se acaben ya las guerras, que a la tierra venga la paz Ya no nos castigues tanto, Diosito mío, voy a rezar Y siempre viene, y siempre va, y de nosotros siempre estarás Y siempre viene, y siempre va, y de nosotros siempre estarás Siempre estarás y siempre viene, siempre va y tú en nosotros, siempre estarás y siempre viene, siempre va y tú en nosotros, siempre estarás. Gracias, gracias, como no hay que ver esta bonita melodía que la tenemos en la radio, tenemos esa y tenemos también la de Feliz Navidad Mamá, para todas las mamacitas que están ahí en el cielo, de ratito nos vamos a tocar la melodía, esta melodía que viene a continuación la grabamos con nuestro amigo, con Sergio Prado, la mera ley de Linares compadre, nos hizo el favor de venir a Ciudad Victoria y grabar con nosotros este tema a dueto, una melodía que viene dentro de nuestro último disco, el noveno, y le damos, le damos compadre, le damos el Cigua, se llama El Sombrero de Tu Tío, a Bailar Rosita, ánimo, véngase, agarre su parejita a la pista de baile, el precio es completamente popular, ánimo es el Cig, Cig, Cigua. Báilele para que no le dé frío, báilele. Andale Kevin, ándale. Báilele, 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 báilele. Compadre. Báilele, báilele, báilele. Síguo. Báilele, 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 báilele. Abuelto. Sergio Prado. No señor Pablo, va a llegar con su saxofón y pintarle bonito, 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 bonito. Báilele, 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 báilele. Para las chicas que trabajan en caja, suburbia ¡Echale, échale! ¡Sigo! ¡Eso! ¡Mira nomás! ¡Andale! ¡Mira! Borra Bell ¡Baila! ¡Vuelva! ¡Justo! ¡Justo! ¡Comadre! ¡Suscríbete al canal! Los invitados, vamos comenzando Somos la música de sus amigos del Grupo Cigua de Ciudad Victoria He estado muy contentos de estar por aquí en Elegido El Olivo Para todos los amigos y para todas las amigas ¿Dónde están las chicas guapas? ¡Arriba los hombres! ¡Y más los que mandamos en la casa! Se llama Bailando hasta el amanecer Tercer volumen es el Cigua Bailando hasta el amanecer Bailando hasta el amanecer ¡Ay! Con la vela prendida Y al repicar del tambor Y al repicar del tambor Y esta bella melodía Con mi novia todo rato Estirvarme un trago de rato Y al sol de la noche a araja ¡Ay! Que siga el parrampón ¡Ay! Pues que siga compadre ¡Siga el parrampón! ¡Ay! ¡Préndame la vela! ¡Ay, négra! ¡Vuelve tu cadera! ¡Ay, négra! ¡Vuelve tu bollera! ¡Ay, négra! ¡Vuelve tu bollera! ¡Así es! ¡Vámonos para la rueda! Con mi mochila teresia, con mi mochila teresia Mi guaracho y mi sombrero, ay negra muévete más Ay negra muévete más, que estas sabias de lucero Hoy toquenme primavera, esta copia, esta candela Por eso me bailo yo, los invito a tomar la rueda Véngase, véngase Ay, préndame la vela, y se me bailo yo Ay negra, vuelve tu portiera, esa copia, bailo yo Ay Teresa, vuelve tu cadera, esa copia, bailo yo Ay Yolanda, vamos para la rueda, esa copia, bailo yo Sigo bailando en el olivo ¡Sigua, sigua! ¡Sigua, sigua, sigua! ¡Baila, baila! ¡Baila! 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 Ahí quedó esa melodía que me solicitado Y la saluda, saluda, para la familia Cardoza Que nos acompaña directamente desde Houston Y son los que nos llevaron allá Esa quinceañera de Samantha, ¿verdad? Estuvimos por allá en el mes de agosto Pero allá estuvimos en Houston, Texas Claro que sí, también saluditos Me están saliendo los saludos Para el Fluminense, la Rosita, la Rosita Terán Y por allá la Rosita El caballero, los damitas que estamos citando El borrachito también Y para los villancicos también De los melodías que vinieron a solicitar aquí con nosotros Estamos listos, se llama La historia de este es el borrachito, es el sequel ¡Ruso! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! Ese borrachito, ese borrachito, ese borrachito se me está bañando Ese borrachito, ese borrachito, ese borrachito se me está bañando Ese borrachito, ese borrachito, ese borrachito se me está bañando Ese borrachito, ese borrachito, ese borrachito se me está bañando Ese borrachito, ese borrachito, ese borrachito se me está bañando Ese borrachito, ese borrachito, ese borrachito se me está bañando Ese borrachito, ese borrachito se me está bañando Viene llegando Viene llegando ¡Ey! ¡Así se baila esta noche, mira nada más! ¡Échale, Fran Vallejo, Fran Vallejo! Ya llegó, mírala, mírala ¡Es el Cigua! ¡Es el Cigua! ¡Es el Cigua! ¡Pues claro! Nuevamente un saludo cordial para toda nuestra gente bonita Desde la linda capitana Unipeca, su gran victoria está en Olivo Esto es Grupo ¡Cigua! Ante ustedes con la voz, con la voz, la batería del señor Arturito Cardoza Chacón En las percusiones ¡Felicidades! 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 En el Bajo Eléctrico ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Se Hifовых! ¡Felicidades! de Cigua, mi compadre Rubén Camero. Muchas gracias, bienvenidos a divertirnos esta noche. Todos ciudadanos de historia, claro. En la guitarra, el maestro Juan Martín Pérez Ramírez. En los teclados, Omar Chávez. Y un salido a su amigo, de las voces de Cigua, Marco Antonio Márquez. Juntos somos el C, 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 Cigua. ¡Andale pues! ¡Ahí quedamos! ¡Ahí quedamos complacidos con la del borrachito! Oiga, ¿y cómo andamos esos que le andan echando agüita al toro?